Interesante, tiene que ver sobre el mejor amigo del hombre, ¿no? Bien, ¿quién? ¿El Silvio? Exactamente, a través de Dial Radio TV. ¡El perro! ¿Quién nos acompaña, Juancito? Bueno, estamos con Fernando Riza, jefe del Departamento de Veterinaria de la Municipalidad. El Departamento de Zoonosis está aquí con nosotros en el estudio. Bienvenido, Fernando, y gracias por acercarte a Dial Radio TV. ¿Cómo andás? Buenos días, Juan Manuel, buenos días, Silvio. Muchas gracias por la invitación. ¿Hace cuánto que estás a cargo del Departamento? Desde fines de mayo, hace poquito. Hace poquito. Bien, todo un desafío, ¿no? Estamos trabajando. ¿Sabes qué? El tema de los animales, las mascotas, los perros, etcétera, es todo un tema dentro de la familia, ¿no? Siempre se habla de esta cuestión, es motivo de discusión. Totalmente. Separaciones también, ¿viste? Divorcio y la tenencia del perro. Hasta una canción ahí con quien se queda. Está como muy de moda todo eso, ¿no? ¿Viste? Es así. Hoy muchos famosos se pelean, no está Pampita con Pico Muna, por el tema del perro. Tienen un quilombo bárbaro, ¿no? Es así, ¿no? Siempre se habla de la mascota, ¿no? Es parte de nuestra vida. Es parte de nuestra vida y es parte de nuestra sociedad. Y, bueno, también es una situación social, social y cultural, que tenemos que trabajar en profundidad para poder ir dando algunas transformaciones que queremos ir dando, que son lentas y que, bueno, que tienen como objetivo posicionarnos desde la visión de una salud pública más integral, ¿no? Que nos permite la prevención y no llegar a ciertas situaciones, problemas, que por ahí, bueno, en algunas situaciones pasan, ¿no? Bien, es una cuestión cultural que tiene que ver con la sociedad, básicamente, lo describís muy bien. ¿Somos conscientes nosotros, los seres humanos, respecto de la tenencia responsable de los animales? ¿Qué es lo que pasa acá en San Rafael? ¿Con qué se encuentran ustedes? Sí. Yo creo que se viene dando un proceso interesante de toma de conciencia del rol de la mascota y del rol del tenedor de la mascota, como persona responsable. Por ejemplo, la experiencia en el departamento es cómo la gente ha ido tomando conciencia de la importancia de la esterilización, la castración, que le llamamos, ¿no? Sí. De la mascota en el sentido como una forma de un control poblacional y de entender de que, bueno, de que una mascota es un ser vivo que necesita todos los cuidados y tiene un montón de necesidades que hay que cubrir y eso implica tener, bueno, un montón de disposiciones para afrontarlas, ¿no? En el caso nuestro venimos dando, hace también más o menos un mes, mes y medio, hemos comenzado con un programa de charlas en las escuelas primarias, con el tema de la tenencia responsable. Y nos encontramos, bueno, sorpresas con los chicos, digamos, los chicos conocen bastante. Mirá que hemos ido a los barrios, digamos, estamos viendo los barrios de San Rafael, hay unos distritos también, de a poquito. ¿Y qué te dicen los chicos, por ejemplo? No, no, vos ves que conocen cuáles son los cuidados, que... Sí, es más claro el panorama, que es mucho grande. Sí, la tienen clara. Nosotros, de hecho, les llevamos algunos juegos, todos estos participan. Y sí vemos, en la experiencia en las escuelas, ¿no? Que, no sé, el 95% por lo menos tiene mascota en su domicilio. Sí, sí. La primera pregunta siempre es, bueno, que levanten la mano a quien tiene una mascota y uno o dos nos levantan la mano de 40, 50 o 50. Sí, la mayoría, todos. Casi que todos tienen alguna mascota en su domicilio. Entonces, eso implica también entender y saber cuáles son los cuidados básicos que tenemos que tener y cuáles son los riesgos que podamos ocasionar si no cumplimos con esos cuidados, un poco, ¿no? Yo he escuchado varias veces. Ahora vos me vas a corregir como profesional y que estás a cargo de este área tan importante. Tenés una perra, ¿sí? Sí. ¿Tiene que tener por lo menos una vez cría, como se dice, o no hace falta eso? Y depende del criterio del profesional, ¿sí? No me digas que hay una grieta ahí, ¿no? No, no, bueno, es una cuestión de criterio, por supuesto. A ver, desde el punto de vista médico, se aconseja la esterilización lo antes posible, porque todo lo que son el desarrollo de tumores mamarios tiene que ver con una predisposición hormonal, ¿sí? Bien. Entonces, lo antes posible vos lo hagas, mejor. Después, desde el punto de vista del desarrollo como perra en sí mismo, por ahí la tenencia, tener una cría está bueno porque termina de desarrollarse todo lo que son sus órganos genitales y demás, y el comportamiento le cambia mucho a la perra, digamos. ¿Sí? Sí, hay una cuestión de comportamiento que cambia. Bueno, cualquier mujer que es madre también cambia mucho en su comportamiento, lo mismo pasa con un animal, ¿no? O sea que podría ser aconsejable en ese sentido, ¿no? Insisto, es una cuestión de criterio. Bien. A mí siempre me ha gustado que una cría tengan, obviamente que en este sentido, cuando estamos hablando, eso depende de las condiciones, ¿no? O sea, si vos estás hablando de que vos, Silvio, tenés en tu casa tu perra, que está en una condición controlada, que tenés un patio cerrado, que podés alimentarla, que tenés las condiciones para... Podés vacunar a las crías. Podés llevarla al veterinario. ¿Tenés todas las condiciones para desarrollarlo? Desarrollalo. Y después esas crías las vas a poder dar como correspondería, desparasitadas, vacunadas y demás, y se las vas a entregar a tener el responsable, bárbaro. Ahora, si las condiciones son otras, no, esterilicémoslo lo antes posible. Bien, yo tengo una perrita que tiene cuatro años. Sí. Sí, no ha tenido cría, vive adentro, va al patio, vive adentro. Tiene muy buen humor, porque siempre está saltando, está contente, es repiola. Es barroso, entonces. Sí, sí, siempre está jodiendo. Y estamos ahí en la discusión, ¿no? Si tiene o no tiene. El tema es que, ¿sabés cuál es el tema? Que si tiene, se van a quedar. ¿Cómo haces para desprenderte? Entonces, que no tenga. Lo va a poder criar, porque va a tener cinco, seis, es una cuestión de tiempo. Yo tengo una y tuvo once. Claro. Once cachorros, de verdad. Ah, y bueno, fue la primera vez y hicimos eso con ese criterio, de esterilizarla posteriormente a la primera crianza. Nos dejamos uno. Sí. Mi perro. Le hubieras comprado un hueso de plástico, viste, que la gente le dicen comparte un televisor y comparte un hueso. Ya. Claro. Pero bueno, por suerte, afortunadamente, se pudo encontrar a los dueños. Ahora, hay un prejuicio también por parte de la gente, porque el perro, ¿qué es eso? Es re bonito, ¿no? Viene de labradores, viene el perro, ¿no? Pero hay un prejuicio también con la imagen de la gente, con el perro. No es lo mismo, viste que el perro siempre dice que es bonito cuando es chiquito, nada más. Bueno, pero es verdad, por ahí hay todo un tema, ¿no? Sí, es cierto. ¿Qué haces cuando...? Es cierto. Me parece, el criterio es genial, sirve, y también, bueno, tener en cuenta si va a ser un perro adoptable, si se quiere, ¿no? ¿Qué pensás? Sí, sí, con el tema de las adopciones depende también mucho de la persona, ¿no? Nosotros, bueno, también hace poquito hemos lanzado un programa de adopciones. Eso, contanos eso, que es interesante. Bien. Y lo enlazás con lo que te preguntó, Juancito, si podés. Sí, sí. ¿Soy muy exigente con las preguntas? No, 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 vamos a intentar responder. Sí, bien. Hay tiempo, hay tiempo, hay tiempo. Todo el esfuerzo posible. No, no, respecto a eso, digamos, nosotros hemos lanzado un programa de adopciones, en conjunto con Cultura Animal y la Sociedad Protectora de Animales y Plantas, que estuvimos acá hará un mes aproximadamente. El mismo cuenta de, se ofrecen cinco candidatos por semana, digamos, es un programa que está individualizado. No es adopte una mascota cualquiera, sino es adopte a tal mascota. Bien. Se ofertan, hay fotitos, te ha identificado, todo. Hay una historia clínica, hay una historia de dónde viene ese animal y por qué. Y lo que nos pasa mucho es eso, hay personas que buscan ya animales adultos, porque no tienen ganas de rabiar con todo lo que es la cría de cachorro y demás, o porque por ahí lo buscan para que cuide el patio de una casa, una finca, lo que sea. Y hay otros que no, que como tienen niños y qué sé yo, quizás que quieren que sea cachorro para que se cree con los niños y que no tengan ninguna dificultad. Por eso digo, hay gusto para todo, por suerte. Es bastante amplio en ese sentido tu pregunta, Juan Manuel. Pero sí, consideramos que es el camino. Nosotros tenemos que lograr adoptar los perros que hay en la vía pública, los que hoy están ocasionando algún nivel de dificultad, de problema. Porque, bueno, como sabrán, cualquier perro que está en la vía pública es un transmisor de enfermedades que nos contagia a nosotros, que se llaman enfermedades zoonóticas, por eso Departamento Veterinario y Zoonosis, que son las enfermedades transmisibles de los animales al hombre y viceversa. ¿Qué tipo de enfermedades, por ejemplo? Y ahí tenés desde la rabia, tenés algunas parasitosis, digamos, hay un conjunto de enfermedades. ¿Sarma también, Fernando, no? Sí, sí, también. Que se contagia entre el hombre y los... El tema de los parásitos después, a ver, termina una cuestión intestinal y todo eso, ¿no? ¿Puede ser? Los parásitos, digamos, principalmente en los niños, ¿sí? Que yo siempre les digo a los chicos cuando vamos a la charla que... En los cachorros siempre nacen con parásitos. Es una cuestión innata prácticamente. Bien, nacen con parásitos. Por eso es importante visitar siempre a un veterinario que le pueda iniciar un plan sanitario a ese cachorro, de lo que implica alguna desparasitación y un plan de vacunación, para poder sanearlo, digamos, y también sanear el ambiente donde uno está con su niño. Porque, ¿qué pasa? Ese cachorrito tiene los parásitos en la panza, adultos ya, o en crecimiento. Esos parásitos adultos, como todo ser vivo que nace, crece, se reproduzca y muere, ponen sus huevitos que van a la caca. Y la caca va al pastito. Vos baila levantá la caca al pastito, porque está tu niño jugando, pero el huevito queda prendido en el pastito. ¿En el pasto queda? O en el arenero. En el arenero de la plaza es donde más... Claro, entonces van los nenes a jugar, se ponen a hacer un castillito, lo que sea, y después no se le dan las manos y se... Se tocan los labios, la cara, etc. Se viste el tema. No es volver loco a nadie, sino es... Agudicemos las medidas de prevención, hay que lavarse las manos antes de comer, tenemos que tener los animales bajo un control sanitario para poder tener, digamos, una... Oye, Fernando, ¿y se ven muchos perros en la calle? Bueno, eso también lo podés responder vos, Silvio, digamos. Tenemos, estamos teniendo... Veo menos. Estamos, nosotros yo te cuento. Veo menos, pero no te digo que se han erradicado. Hay sectores muy puntuales donde uno los ve. Sí, ahí hay... Insisto con esto que es una cuestión cultural. Nosotros lo que vemos mucho es el perro que cría a uno en su casa, pero lo larga la calle para que ande por la calle, como quien anda suelto todo el día en la calle... Eso es lo que se ve mucho. Se ve mucho, porque vos pasas... Vos pasas... No, pero no, que el perro del barrio es otra cosa, pero digo, el perro que tiene dueño, pero para que no suceda dentro, le abren el portón y andas por el barrio. Eso es... A donde vayas hay de eso, estos perros. Y vos pasas en ciertos horarios y el perro no está, porque obviamente está durmiendo dentro de la casa. Claro. Y en ciertos horarios está todo el día en la calle. Entonces, bueno... Era como Juan Manuel ahí cuando era chico. Claro. Como éramos nosotros cuando éramos chicos, íbamos a jugar a la plaza, andábamos chivateando con... Sí, tal cual. Es así. Todo lo hemos hecho, digamos, pero no somos perros, somos personas. Pero bueno. Eso se ve mucho y después que eso es una cuestión cultural, ¿no? Y después, bueno, nosotros desde nuestro departamento, que ya prácticamente llevamos nueve años con el programa de esterilizaciones, se han ya esterilizado una cantidad importante, estamos hablando de cerca de 25.000 hembras, digamos, ya esterilizadas. ¿Eso en cuánto? ¿En los nueve años? En estos nueve años. Lo cual es un número importante. Lo que no disponemos todavía es un relevamiento concreto, es decir, bueno, cuántos perros hay en San Rafael, para saber qué impacto ha tenido ese plan de castraciones. ¿Estas intervenciones quirúrgicas que ustedes hacen es a perritas que tienen dueño o también perritas de la calle que ustedes han agarrado en la calle? Mirá, está enfocado principalmente a los sectores vulnerables y principalmente a los perros callejeros. ¿A los callejeros? Y sí, la idea es justamente reducir... ¿Pero ustedes van a ir a los perros? Si el Silvio tiene su perro en su casa y posiblemente el Silvio pueda pagar el honorario a un veterinario, digamos que también son colegas que tienen que trabajar y demás, desarrollarse, se supone que el Silvio lo puede dar a una veterinaria donde incluso el nivel de control va a ser mayor que el que disponemos nosotros. ¿Por el tiempo? Por el tiempo, porque por ahí vos tenés otros recursos para echar mano en una situación problema, que por ahí en nuestro departamento es más precario, digamos, en ese sentido. O sea, es más básico, no es que sea precario. Es un buen servicio, pero es más básico. Sí. Entonces, bueno, nosotros buscamos que los tenedores responsables vayan a los veterinarios, que es la prioridad. Cuando ya estamos hablando de una situación vulnerable o una situación donde no se puede por ahí pagar lo que sale o el caso de, por ejemplo, nosotros hay muchos barrios donde tenés 15 perros por casa, 12 perros por casa. Y bueno, obviamente que no van a poder utilizar las 12 en una... O sea, bueno, en ese caso sí, vamos haciendo... Y lo vamos coordinando con las entidades proteccionistas, con los barrios, tenemos... Nosotros lunes, miércoles y viernes vamos a buscar a los barrios. ¿Van y buscan en los barrios? No digo en casa, digo esa perrita que anda en la calle. Nosotros tenemos lunes, miércoles y viernes un itinerario fijo donde, articulado con los delegados municipales de los barrios, ellos nos elaboran un listado de los animales para esterilizar. Bien. Que pueden ser algunos que un vecino anunció que estaba en la calle... Que está en la esquina de la plaza... Exacto. O alguno de un vecino, como te decía, con esta característica. Ustedes van, los agarran, los buscan... Los esterilizamos y nos entregamos ya después de esterilizar. ¿Y en distrito es igual? En distrito va el quirófano móvil. Ah, perfecto. Este, que también tiene un itinerario aparte. Y dependiendo de la demanda del distrito y el tamaño y demás, está entre tres semanas y un mes por distrito. Se hacen las esterilizaciones y después se hace la vacunación. ¿Sí? De la vacunación antirrábica que es obligatoria. Que también después si... ¿Con quién estamos charlando, Juancito? Bueno, estamos con Fernando Riza, jefe del Departamento de Veterinaria de la Municipalidad de San Rafael, de Zoonosis, aquí con nosotros en Dial Radio TV. Hablábamos de tenencia responsable, ¿no? Y de esto que nos decía Fernando recién, respecto del cambio cultural y de la responsabilidad de nosotros como sociedad. Fijate vos que nosotros vamos construyendo, nos va cambiando la cabecita a poquito. A veces, este, en la charla y en la conciencia de los profesionales hacia el común de la gente, y a veces a la fuerza, ¿no? Como, este, la reforma al código de contravenciones, que es muy nuevita, es muy pesquita. Estamos hablando del código de faltas, que hay un artículo que es muy interesante y tiene que ver con la tenencia responsable también de animales, sino multa, sanción, trabajo comunitario. Sí. Y habla específicamente también de los perros potencialmente peligrosos. ¿Cómo se explica eso del perro potencialmente peligroso? Sí. ¿Se define por el tamaño, la mandíbula, la cabeza? Sí, es un criterio, honestamente, tiene que ver con una conformación de la raza, en cuanto a la conformación física, del tamaño del cráneo, la mandíbula, de la musculatura, bueno, del porte que tiene el animal, y por ahí el uso que se le ha dado a esa raza previamente. Nosotros, yo no coincido del todo, yo, personalmente no coincido del todo con eso, incluso te puedo decir cifras del Hospital Noti, por ejemplo, que es un hospital infantil, y vos donde vas a pedir estadísticas, los vagos te dicen que, o sea, los vagos no hablan. No, no, si acá... Ah, no, pero hablemos con el hospital, lo que te explican es... Somos normales. Está bien, está bien. No, bueno, por ahí uno es medio cuyano para hablar, pero digo, ellos te explican... Estamos en cuyo, ¿no? Claro. De que la mayor cantidad de animales mordedores son los cusquitos. ¿Los chusquitos son...? Claro, porque... O sea, un animal, ¿por qué va a morder? Partamos de esa base. ¿Por qué morde un animal? Porque se siente con una amenaza. Se siente amenazado, principalmente. Sí. Obviamente, que puede ser un animal que haya sido golpeado, que puede haber sido criado para... Pero quizás... Pero cuando un animal se sienta amenazado, lo que va a hacer es que va a morder, se va a defender. Sí. Entonces, vos imagínate un cusquito, que un nene se le tira encima y va y le muerde. O sea... Están comiendo a veces y... Sí, si lo agarra de sorpresa, si lo desconoce, si por ahí el nene jugando le da un palo, o le pasó el otro día a un amiguito de mi hija que se puso una careta sin que lo viera el perro, que tiene un perrazo así, y se pegó un perro, casi se le tiró encima al nene. Sí. Y bueno, y era el perro de él, o sea, no era de otro... Sí. Entonces, digo, por eso es muy importante entender cómo funciona la lógica de un animal, cómo es el comportamiento, y para poder convivir en una sociedad con ellos, digamos, que es un poco lo que nosotros tratamos de transmitir en las charlas que vamos a la escuela. Tiene que ver eso con la crianza del perro también, ¿no? Tiene mucho que ver con la crianza, e insisto, tiene que ver con que ellos tienen sus formas de organización social que no son nuestras, y no son como las nuestras. ¿Pero todos los perros son iguales en ese sentido? Todos los perros son iguales, o sea... Independientemente si es un caniche o un pitul. No importa, en la sociedad de un can, digamos, vos tenés dos formas de relacionarte, o sos el dominante o sos el dominado. Y vos, cuando tenés una mascota... Los perros siempre es así con los perros. Siempre. Vos cuando tenés una mascota, Silvio, o vos, Juan Manuel, vos sos parte de su sociedad. Entonces, o vos vas a ser el dominante o vas a ser el dominado. Y si vos no te plantás del día uno, con esa postura... Tengo la cara de mi... Que no se dice que lo golpee. No implica que vos los golpees, no implica que vos los tengas resonando, sino implica que vos marques los límites. Claro. Con el tono de voz... No, digo, resonando ahí en ese sentido. Con el tono de voz, con las costumbres... Vaya la cucha. Claro, con el tono de voz, con las costumbres, con, digamos, por ejemplo, el tema de la alimentación. Muchas veces hay algunos que le dan primero comer al perro y después comer a ellos. Eso está mal. Está mal porque... Me la llevé a marzo, entonces. Agarrá el Discovery Channel. Fíjate que hacen los leones. Sí. O los tigres. Fíjate que está el dominante comiendo, están todos los hueones así mirando cómo come. Termina de comer, está el vago así que explota y ahí recién van y come lo que le queda y se matan por lo que le queda. Sí, Fernando, entonces que él tiene que respetar. Yo voy a comer y vas a esperar. Vos tenés que comer y él tiene que estar tranquilo en un rincón. Sí. O afuera. Sí. Vos terminaste de comer, no te quedan más ganas de comer, terminaste de no comer más. Va y le ponés su alimento, que no es el mismo que el tuyo, se lo ponés en su plato y que coma. Mi vida es que está haciendo todas las cosas más... Digo, por ahí hay algunos que le cocinan, pero me refiero que siempre tiene que ser después... O sea, son pequeñas cosas. ¿Eso Fernando el perro lo entiende? Claro que lo entiende, por supuesto, eso es formar relacionarse. Bien. O sea, yo domino, vos manejás tus tiempos, pero los tiempos tíos te los manejo yo también, ¿no? Por supuesto. Es así. Sí, sí, sí. ¿Tiene que sentir ese rigor el perro? Tiene que sentir que vos le marcás el límite. Bien. Si vos no le marcás el límite, después vos vas a ser el dominado. Sí. Y yo te vuelvo a decir, al departamento han caído casos de personas que no pueden salir al patio. Impresionante. Sí. Porque tienen un perro X, porque, insisto, no tiene que ver quizá con la raza. Tienen un perro X. Carácter. Que tomó el carácter de que esto es mío y yo lo manejo. ¿Cuántas veces tengo que darle de comer a un perro? Depende de la edad, digamos. Si es un cachorro, son más veces menos cantidad. Si es un adulto, dos veces al día está bien. Dos veces al día. Obviamente también depende de la cantidad, el tamaño y todo eso. Sí, sí. Pero dos veces al día, ¿qué sería lo aconsejable? Sí, sí. ¿En la hora o en qué hora, por ejemplo? ¿Medio día y la noche? Sí, o mañana y noche, sí. Sí. Medio día y noche. Si jode y rompe las guinas y quiere comer... Siempre va a joder. Pero viste que siempre le das para que se quede calladito un ratito y se... No, bueno. Eso le das para que se quede calladito. Bueno. Que juegue, claro. Ahí te dominó. No, no, pero pará. Viste que siempre estás a veces en el patio y que estás ahí con un asado o una cervecita y rompe las bolas. Dale un palo para que juegue. Tira el palo para que juegue. Un besito. Le pinta la fresca. Nos tenemos que ordenar entonces. Sí. No, ahí, si me permitís... Nunca golpear. No, no. No, no, no. Por más que sea un pitbull, nunca golpear nada. A ver... Yo he dado un correctivo con el... No sé si esto de... ¿Viste que hablaban del correctivo con el diario? Con el... Sí. A ver... En el poto, ahí. Primero quiero aclarar algo. Sí. Yo no soy especialista en este tema. Yo cuento lo que entiendo, lo que conozco y lo que venimos trabajando. ¿Te pica la panza? Vos ahí tenés... Es como el choco, ¿eh? Vos ahí tenés dos formas, digamos. Los condicionamientos positivos... Sí. Y los condicionamientos negativos, ¿sí? Condicionamiento positivo es... Cuando el animal hace lo que yo quiero que haga... Perdón, no es condicionamiento, es refuerzo positivo. Bien. Lo refuerzo con un premio. Bien. ¿Qué es lo que te decía tu viejo? ¿Vos de qué club usó? Del rojo, independiente. Bueno. Se arruinó. Alguna vez te dijo tu papá... Si vos sacás todo 10, yo te regalaba la camiseta independiente de la escuela. Sí. Y vos te rompías para sacarte todo 10 para tener la camiseta independiente. Eso es un refuerzo positivo. Yo era buen alumno, no me hacía falta. Bueno. Y el negativo, ¿cuál es? O te sacás a un Diego y te reviento, hermano. O sea, es cortita. Estimulo de respuesta. Exactamente. La teoría de Pablo. Exactamente. Obviamente que el negativo no está aconsejado. Y muchas veces lo hacemos mal. Pero nosotros pensamos que, por ejemplo, yo laburo todo el día. Sí. Llego a mi casa y encuentro la torta del perro ahí al lado de la puerta, que le falta poner la velita. Sí. Y llego y lo cago cascando al perro, como si el perro entendiera. Si el perro fuera a pensar y decía, ah, él me está pegando porque yo hace 5 horas cagué acá. Sí, sí, sí. No va a entender eso. No entiende. El perro no razona. No lo razona. Sí, sí, sí. No tiene la capacidad de la conciencia que tenemos nosotros. Sí. Está clarísimo. Entonces, si no la agarraste en el momento, no te va a entender lo que está pasando. Y sí tenés que hacer al revés, educarlo del principio. Genial. Si un cachorro, si un cachorro es como los niños. Comen, ¿y qué hace el niño después de comer? Sí. El tortón. Sí. Dice, bueno, dejá lo que coma, esperá un ratito, cuando vos veas que empieza como a olfatear, osmear, lo sacá afuera, lo esperá, cuando caga o mea, lo felicita. Bien. Bien. Y ahí está. Él solo va a aprender. Fernando nos canta la justa. Nos canta la posta. Hay que estar pendiente del perro. Él solo va a aprender cómo es la milonga, digamos. Bien, bien, Fernando. Yo te quería comentar que me parece por ahí un poquito más a lo que va a mi trabajo. No, no, en esto de las acciones preventivas y de los cambios culturales. Nosotros venimos trabajando, vos me tiraste dos temáticas que son centrales en nuestro trabajo, que es el tema de los perros sueltos en la vida pública y de los perros mordedores. Vos por ahí comentaste así miedo al pasar. Sí. Que obviamente que después yo voy a contar algunas cositas de los perros mordedores. Pero lo que nosotros venimos trabajando, además de la prevención, ya sea por la campaña de vacunación que tenemos permanente, que ahora les paso el chivo, es todos los días de lunes a viernes a partir de las 11 en el departamento, en la calle Lugones 85, de 11 a 1. O todos los jueves en los barrios, que se va programando en función de cada semana un barrio, ¿no? Y después en los distritos donde está el móvil, el quirófano móvil, es una vez al mes la vacunación antirrábica. Se informa todo y se hace la vacunación. Pero además de esa prevención que está dada por la ley antirrábica nacional, nosotros estamos trabajando en el armado, ya hemos tenido ya dos reuniones, y vamos por la tercera de la semana que viene, de una mesa, que es la mesa que nos animamos a denominar una sola salud, que la idea es trabajar la salud de forma integral. O sea, integrar lo que es la salud humana, animal y ambiental, que viene participando la policía, la policía rural, viene participando la gente de salud del municipio, el hospital Chestacop, nosotros, las entidades proteccionistas, el colegio médico veterinario, con la intención de poder tomar cartas en estos asuntos, nosotros hemos armado protocolos de actuación, decir, bueno, ¿qué hace la policía cuando le hacen una denuncia de que hay un perro suelto en la área pública? ¿Qué hace una persona mordida que llega al hospital? ¿Qué hace...? Porque todo eso, digamos, si nosotros no logramos integrarnos entre todas las instituciones que de alguna forma recibimos esa demanda, no damos una respuesta concisa y efectiva, que es lo que nosotros queremos, dar una respuesta concisa y efectiva. Con el tema de los perros mordedores, yo les quiero aprovechar a contar y, bueno, también pasarle información por este medio, si me permiten. Cualquier persona que es mordida por un animal, aunque sea suyo el animal, ¿sí? Por ley nacional, ese animal tiene que ser observado durante 10 días, ¿sí? Porque cuando un animal está mordiendo, nosotros estamos sospechando de la presencia de rabia. Como ya les dije antes, la rabia es una enfermedad zoonótica y es una enfermedad muy grave, más allá de que, por suerte, hace muchos años que no tenemos acá en la Argentina, casos de rabia en humanos, pero sí están habiendo casos de rabia en animales silvestres y en perros, ¿sí? Porque hace poquito hubo uno en Río Cuarto, o sea, viene avanzando la frontera hacia el oeste y, bueno, no quiere decir que con más razones hay que agudizar las medidas de prevención. Entonces, ¿cómo tiene que proceder una persona mordida? Lo primero que tiene que hacer, obviamente, es dirigirse al hospital o al centro de salud porque lo ha mordido. Primero que veamos la cuestión de su salud. Después ir a la policía a hacer la denuncia, ¿sí? Si el perro no fuera de un tercero y fuera de algún pariente o propio, que venga directamente al departamento nuestro, al departamento veterinario, en la calle Lugones 85, porque ese perro nosotros lo tenemos que observar durante 10 días para descartar o no la presencia de la enfermedad de rabia. Porque yo les voy a decir una cosa, muchachos, si hay rabia, si ese perro no ha estado vacunado, ese perro en el periodo de 10 días se va a morir. Pero lo más grave es que esa persona mordida es posible, o sea, un posible desenlace es que se muera también. O sea, ese nivel de gravedad que tiene. Entonces, por eso es importante agudizar las medidas de prevención y la interrelación. O sea, estar bien comunicado. A nosotros nos llegan por ahí denuncias, pero nos llegan tarde, mal y nunca. Entonces nosotros lo que hemos dado es, bueno, los protocolos, los teléfonos, digamos, toda la forma de agudizar esas medidas de prevención. Fernando, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos da mucho para conversar, seguramente vamos a seguir invitándolo. Por supuesto. Porque hay mucho para preguntar, ¿no? Exactamente. Bueno, te agradecemos, Fernando, por haber venido. Muchísimas gracias, Silvio, Juan Manuel. Bien, hemos aprendido un montón también. ¿Quién nos acompaña, Juan? Bueno, con nosotros Fernando Riza, jefe del Departamento de Veterinaria de la Municipalidad de Sonosis. Estaba aquí en Dial Radio TV, en kilómetro cero con...